Por fin una sesión de invocación en la que tengo la gratuita y los boletos listos Porque siempre me faltaba algo Pero bueno, llego un poco tarde, sin embargo no tenía orbes y tuve que juntar para llegar al Spark Fue bastante complicado, pero aquí estamos El objetivo, creo que muchos ya se lo imaginan, es Nod Porque es un personaje bastante bueno para Eterrates Gracias a sus skills que trae, principalmente por las buenas estadísticas, por su arma y por Pathfinder Pero también vamos a tirar por Paya, si es que sale rojo, que me gusta Paya Y por Zeke, son buenos personajes todos No creo que sean tan buenos e indispensables, pero al menos todos están bien Luthier más o menos, es el que menos importa, pero bueno 135 orbes no está mal Vamos allá Bueno, no está mal Tres rojos, vamos a hacer este rojo Y realmente la meta es hacer el Spark Más que nada por la piedra celestial Y tenemos una Erika Tres estrellas, bueno Ese es el objetivo Conseguir la piedra celestial Ya que de este modo estaremos más cerca de la alma quimérica Que es el objeto que más nos interesa acá Altena, bueno Otro tres estrellas Esperamos que esto mejore Pero sí, espero tener un poco de suerte Porque quisiera que al menos fuera una Not más uno No simplemente la Not base Y es nada, porque es otro tres estrellas Es Olivia Espero tener suerte Porque casi nunca tengo suerte en los Banner Han sido pocas las ocasiones Y veamos Hay humo Bueno, Ferdinand no está mal Es un Rus de velocidad y defensa Que podré elegar Aunque, pues No es la gran cosa Así que veamos en este rojo Si nos sale una Paya de casualidad Pero sí Preferiría que fuera Not Quizás Not Y Paya principalmente Hinata Bueno Porque Zeke no está mal Me gusta también Pero no es tan necesario Y Luthier Como muchos EPs estarán imaginando Es para Nino Vamos a hacer primero los grises Porque No hay nadie en el gris Al menos en esta sesión No hay nadie en el gris Así que En teoría En el gris No vamos a conseguir Nada interesante Quizás podría salir de casualidad Un Cloud O una Velouria Pero es bastante complicado Ya ven que el gris Es un color un poco Me Clay Tiene personajes buenos O sea Tenemos a Fallen Edelgar Pero conseguirlo Realmente es complicado Así que No merece tanto la pena El gris Pero Nada Vamos a tratar de tirar Todos los colores Vamos a hacer todas las rondas Porque tengo exactamente Los 135 horos Para el Spark Así que Vamos con este azul Por cierto Esto lo estoy grabando Bastante tarde ya Por eso faltan 14 días Reinhardt Pero bueno Es lo que hay Así son las cosas Y vamos con el siguiente ticket Ya nos falta cada vez menos Un... Dos grises Veamos Nada Bueno no No me espero mucho De los grises De hecho Me gustaría que en los grises No me saliera Nada tan Interesante Para mantener el Para mantener el porcentaje Es lo que iba a decir Bueno Silky No la tenía Así que No está mal Es al menos Buen personaje Para alegar su arma Que está Está bien el arma De hecho Inflinge Cancelar Y baja el cooldown También tiene El... Especial Este Que cuando curas Da estadísticas Así que no está mal Y también va a ser brillante Bueno al menos es bonita Eso sí Pero no era lo que quería Así que veamos Si nos sale algo De casualidad acá Porque en verde Puede salir Luthier En 4 y 5 estrellas Cecilia bueno Pero al menos Podría servir Para foder Para Nino Así que ahora veamos En el rojo Si hay alguna Paya Que preferiría Primero conseguir A la Nod Y después Paya Para así No romper el porcentaje Ares Bueno Pero No me quejaría Si tengo a Paya De hecho Es un personaje Que también me gusta Y me interesa bastante Pero Conseguir una Nod Es la prioridad Veamos No hay humo 3 estrellas Silvia Bueno Es lo que nos toca A veces Pero bien Bien Sigamos Sigamos No baja el ánimo Un gris Así que Vamos al gris Y vamos a focusearlo Para retirarlo de una vez Hay humo Y es Bien Bien No está mal Es que la verdad No quisiera Que en el gris Saliera alguien De verdad Realmente No No quiero nada En el gris Ya tuvimos a Silky Y en este verde Libra Si Es Libra Bueno Pero si Estoy un poco Nervioso Nervioso Bastante Veamos Rojo Tenemos humo Eso está bien Y Smart Que de hecho El arte Me gusta bastante Lo que están haciendo Con los héroes resplandecientes Me parece un arte muy bonito Hay personajes que mejoraron bastante Gracias al arte Un ejemplo es Sofía Que no sé si algunos lo recuerden Pero Sofía en el arte Vanilla Tiene un cuello largo Y no me gusta para nada Mientras con el arte resplandeciente Ya hicieron un muy buen trabajo ahí Y me gusta como queda Veamos Y es Oboro Bueno Que mal Pero si El trabajo de los resplandecientes Un minuto por favor Esto Vaya Bueno Ya estamos acá nuevamente Ya subió el porcentaje Esperemos si consigamos algo Porque este es nuestro último ticket Y después de eso A gastar orbes Muy bien Dos grises Veamos si No Nos sale algo Cuatro estrellas Ok No la voy a rechazar Porque de hecho Tengo una Corrina ahí Y esta es Vaya Menos ataque Bueno al menos la que yo tengo Es más ataque Así que Me puede servir para copia O para alegar Pánico súbito Pero Está bien Veamos en el otro gris Y es Y es Merlinus Bueno No está mal Es alas piadosas Está bien Y nos queda El rojo y dos azules Que la verdad Si requiero bastante De esa note Para cambiar las estrategias En mi equipo de Eterrage Es Sofía Que justamente como decía La Sofía Esta Está mucho más bonita Que La versión normal Porque ya les digo Cuello Cuello largo No me gustó para nada Pero al menos Con la red flaneciente Mejoró bastante Así que veamos En el azul Y es Un Tres estrellas Thea No está mal Que yo sigo pensando Que Thea Debió haber sido El personaje Jugable Y no Catria Pero Cosas de marketing Supongo Es otro Tres estrellas Tsubaki Prestesa Supongo Bueno Ya nos falta menos Y cada vez Nos falta menos Para conseguir Algo interesante Tenemos muchos Grises La verdad Preferiría No seguir tirando El gris Pero no me quedan Norbes Para permitirme eso Mercedes Tengo muchas Mercedes Ahora que lo pienso El otro Gris Y veamos Priscila Me gusta bastante Priscila Nunca la he armado Pero dentro del juego En Fire Emblem Siete Me gustó bastante La ocupo mucho Y me sirvió bastante Así que le tengo Cierto cariño Muy bien Cuatro Cinco Luthier De cuatro estrellas Bueno No está mal Puedo ocuparlo Para darle Copia Bueno No para darle copia Quiero decir Para alegar el arma Me sirve para alegar el arma Ya que tiene El zorro glauco Que es esto De que te baja Menos cuatro Las estadísticas Del rival Si inicias el combate Que no está mal De hecho Se la voy a dar a Nino Así que Terminando esto Posiblemente Vean como le doy Esta arma a Nino Porque si Así es Nino Ahora veamos Tres estrellas Es Lex No está mal Lex me gusta bastante Pienso armarlo En algún momento Cuando tenga las copias Suficientes Porque es un personaje Bastante bueno Y ahora veamos En este último azul Si es una Not Cinco Vamos Cinco estrellas Mordecai Bueno Está bien No me voy a quejar Pero nos estamos Quedando sin orbes Bueno Bueno Nos estamos quedando Ya sin orbes Realmente Me voy a quedar A ser orbes Pero valdrá la pena Para el video Y para conseguir a Nod Así que veamos Acá tenemos Un Boe De tres estrellas No No está mal Pero tampoco Es que me entusiasme Mucho Boe De hecho Es un personaje Que me da un poco igual Veamos Otro tres estrellas Claro que sí Rayson Bienvenido Y nos quedan Otros dos rojos Y un azul Primero Los rojos Creo yo Era lo principal Paya Puede ser Vamos Paya Y es Otra Sofía Bueno Está bien No pienso armarla Ya que tenemos También a Lion Y Lion es mucho mejor Actualmente Pero tampoco Es que sea Inútil Sofía Simplemente que ya está Superada por Lion Y nada Bueno Al menos es ventaja Eso está bien Puedo legar ventaja De forma fácil Y ahora veamos En el azul Si nos sale Una Nod Que ya no me conviene Tanto que salga ahorita Pero No me quejaría Y es Lucas Bueno En suerte No vamos mal Llevamos Dos personajes De cinco estrellas Pero nadie Del banner Aparte del luthier De cuatro estrellas Así que veamos Si nos sale Algo interesante Pero primero Vamos al gris Porque me quiero Deshacer de los grises Me dan nervios Ya Mucha suerte En el gris Pero No gracias Natasha Está bien Natasha Es un buen personaje Y ahora En el siguiente Verde Veamos que hay Veamos que hay Podría ser Cuatro Otro luthier De cinco estrellas Ok Esto ya nos baja El rate Y de por sí Va a ser la última sesión Así que esperemos Esperemos que nos salga Paya ahorita Vamos Paya Paya Tres estrellas Esto Esto es humor ¿Verdad? Esto es burla Bueno Paya De tres estrellas Gracias Debí de especificar Que payas Supongo Decepción Pero bueno Otro luthier Al menos Podría ser Y No No vamos Con mucha suerte Al menos Llevamos Tres Personajes De cinco estrellas Y ya Con esto Es el último Vamos Una not Para hacer la Cuarenta más uno Por favor Una not Y Hay humo Bien Bien Se puede Gwendolyn Uff Bueno Al menos Ya tenemos El spark Tenemos Para el spark Que era lo principal Así que Creo que Sin muchas vueltas Vamos por Not Porque Sinceramente También me gusta Paya Y me gusta Zeek Zeek Tiene un diseño Hermoso Igual Pero Not Es lo principal Es el Mítico Y conseguir un Mítico De esta forma Muy fácil Es muy conveniente Así que Sí Vamos a ir Por Not Sin dudarlo Y consigamos Así Nuestro cuarto Cinco estrellas Y ahí está Not Que la verdad Yo No está mal Que metan Los legendarios Míticos Los míticos De una vez De estos libros Pero La piedra celestial Que no se nos olvide Gracias Pero bueno Al menos son buenos personajes Tiene un arma muy buena Su Foder es increíble Y A la gemela lunar Es lo mejor Pero bueno Esto concluye Realmente el banner Hemos conseguido Personajes Decentes Tenemos Ahí Ahí Quito esto Tenemos Acá Not Que era lo principal Tenemos a Luthier Tenemos a otro Luthier De cuatro estrellas Y tenemos a Corrin Y a Silky Como dije Silky no está mal Tenemos a Luthier Y tenemos a Not Que al final Fue con Spark Pero no me voy a quejar Y ¿Saben Qué? Algo Que podríamos hacer Es que Bueno Acá primero Quiero mostrar A la Corrin ¿Dónde estás? Aquí estás Esta es la Corrin Que tengo Así que Supongo Que la voy a Combinar O quizás Me la guarde Un poco Un rato Para ver Si la combino O si la Si la ocupo De Fodder Pero quien Si vamos a ocupar De Fodder Ahorita mismo Va a ser A Luthier Me importa Poco Que así De este modo Me esté complicando La vida Porque tendré Que subir Al otro Para poder Legar Cualquier cosa O incluso Sacarle las Dracoflores Pero me da igual Vamos a terminar Esto con Comida para Nino Si Nunca Le digo Rion Veloz Pero Aquí está Bien Más poder Para Nino Cosa que Ya no Necesita Pero Pero está Muy bonita Y Vamos a hacer Que aprenda De una vez Esta magia Me Esperaba Que fuera Una de sus No importa Y una Y dos Y ahora Vamos a Refinarla Refinería Nino Y Zorro Glauco En velocidad Evidentemente Es lo que más Me gusta Para ella Y ya Quedó Esto es Todo por hoy Mis estimados Estrategas Sin más Que decir Se despide Logic Nos vemos Nos vemos